Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decir de una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Ok, we need to feel that can't claxen Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no sé lo dices